Nuestra voz llegará por la tierra y por el mar Yo estaré, tú estarás y nunca nos podrán callar No nos va a quitar la esperanza de vivir en un mundo sin temor Donde poder ser feliz Amigo, conmigo, tú puedes contar Y todos, unidos, vamos a ganar Canta, conmigo, canta, gritaremos más allá Ven y dame la mano, los niños queremos lavar Canta, conmigo, canta, gritaremos más allá Ven y dame la mano, los niños queremos lavar Hoy estamos aquí, te queremos cantar Los niños queremos lavar Hoy estamos aquí